Las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín revelan que la entidad tiene sobre siete medicamentos judicializados a un costo que supera los dos millones de dólares. Fármacos que son difíciles de adquirir por su costo y que no existen en el país. Advierten que hay casos de medicamentos que son judicializados por injerencias farmacéuticas. El caso de los padres del menor Ariel Gavilanes, quien sufre de una enfermedad catastrófica, es un claro ejemplo de personas que han tenido que presionar de manera judicial para recibir un medicamento que los pueda salvar la vida. Hasta el día de hoy, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le entrega el medicamento que fue ordenado. No obstante, este es un tema complejo para el sistema de salud pública. El último lunes, las autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín indicaron que la entidad tiene a su haber siete medicamentos judicializados a un costo que supera los dos millones de dólares. Explicaron que son fármacos que en su mayoría son difíciles de adquirirlos por su costo y porque no se encuentran en el país. De un fármaco judicializado que no tiene registro sanitario en el país, que por tanto no tiene un proveedor en el Ecuador, se convierte en un gran problema de abastecimiento. Por tal razón, estos medicamentos tienen que ingresar en un proceso de importación que demora por lo general de dos a tres meses, después de que la empresa proveedora haya firmado el contrato para gestionar su compra. Y que es el caso del medicamento Acta Lurén, que no solo es requerido por Ariel, sino por cuatro personas más. Al Hospital Carlos Andrade Marín llegó la notificación de sentencia una vez iniciado el proceso de importación de los cuatro pacientes anteriores. Una vez que el fármaco esté aquí, se va a proveer a todos los cinco pacientes judicializados. Una noticia que llena de esperanza a la familia Gavilanes. No obstante, el titular del HECAM advierte que hay casos de medicamentos que son judicializados por injerencia de las farmacéuticas. La provisión de estas medicinas y las farmacéuticas no tienen, los proveedores no tienen. Sobre esa situación nos traen pacientes, empujan a los pacientes para que vengan a hacernos problemas aquí. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.